Yo les decía que la Argentina es ese país que Simón Kostner establecía como una economía especial. Impuestos y la presión tributaria. Francia debe ser el país de mayor presión tributaria, con un 47%, le sigue Dinamarca, creo que después Bélgica, pero la Argentina está lejísima de eso, absolutamente lejísima. No, porque ahí empiezan a sumar el permiso para conducir el auto, el permiso para lavar el perro de la municipalidad, y te van sumando cosas y te dicen, no, no, no hay. Pero ¿qué otro lugar tiene Argentina importante en materia tributaria? En el ranking de países evasores, de países donde la evasión es muy importante, Argentina ocupa el tercer puesto. En materia de evasión, en nuestro país la recaudación representa el 28 del PBI cuando debería representar el 45 del PBI, después vamos a hablar de eso, 45 del PBI. Pero somos el tercer país, el primero es Guyana y Chado. El segundo podio está ocupado por Malta, que no es una cerveza, ni una marca, ni nada, es un lugar donde parece ser que hay muy buenos negocios porque grandes destinos de exportación de la soja van ahí a Malta. Vaya a saber uno por qué. En fin, Malta. Y el tercero, Argentina, junto, sí, tercer país evasor en el mundo, tercer país evasor en el mundo, junto a Comoras, a Zambia, a Pakistán, y no me acuerdo a qué otro país más. Pero junto a este podio de tercer país evasor tenemos otro podio. En los países con formación de activos en el exterior también somos terceros. Miren qué casualidad. Somos terceros en evasión y terceros en formar activos en el exterior. Esto es, ciudadanos que sacan dólares porque los pesos, ojo, no se llevan pesos al exterior, no los aceptan, dicen. Parece ser que en el exterior aceptan únicamente euros y dólares, así que, y por supuesto, en todo lo que estamos viendo a diario, no hay un euro blue, ni hay un contado con liqui, es todo dólar. Gracias. 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 Gracias.